¿Cómo la has llamado tú a ella? ¿Lio? He dicho... Eli. Eli. Eli, yo no sé por qué. Sí, me ha dejado que te llame Eli. Sí, claro. Pero Eli... ¿Eli? Sí, a mí me llaman o Leo... ¿Qué tiene sentido? Por Leonor. O Eli por Elizabeth, que es mi segundo nombre. Ah, vale, estamos todos tensos aquí ya. No, es que lo que pasa es que no han tocado contigo ellos. Claro. ¿Leonor Elizabeth? Sí. Sí, sí. Joder. ¿Qué pasa, gordo? No, no, ¿qué? ¿Que no te ha gustado? No, no, no me ha gustado eso, tío. Me parece una cita de verdad de una peli, ¿eh? ¿Elisabella? ¿Qué pasa, gordo? No, sí, 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 que está bien. No, la historia es que no le... Como nací justo unos meses antes de que muriera Franco, no podían ponerme Elizabeth. Y entonces mi madre se puso muy triste porque no había santa Elizabeth. Como mucho había una vasca. En euskera hay una Elizabeth. Pero mi nombre es Amaya, porque con Franco no se ponía a poner Amaya con I latina. Claro. Y entonces le dejaron más o menos, no sé muy bien qué hizo mi padre, pero le dejaron ponerlo de segundo. Y de primero me pusieron Leonor. Claro, es que en la época de Franco así, Jennifer, cosas así, pocas. Nada. Pocos hombres de esos, ¿no? Nada. Quiero decir, ¿cuál más? Yo qué sé. Y luego la otra, claro. Es que yo era muy chiquitaja, muy chiquitaja, muy chiquitaja. Yo crecí con 16 años y entonces como que Leonor es un nombre, ¿no? Como de... De infanta. Claro. De doña Leonor. Y entonces, claro, doña Leonor y aparecía yo, que era así, pues no, no. ¿Y cuál te gusta más? O sea, el de los dos. Ahora ya me van bien los dos. Ahora me da igual. Eli, claro, es que Eli, esto es como los que llaman a Flippy Enrique, tío. Mi amigo Enrique. Bueno, Flippy, Flippy. Que cada uno... A Leonor y tú Eli. Tío Sera.